La verdad es que es muy bueno que la sociedad repudie este tipo de cosas, que nos juntemos en este, que es el Centro Cívico de la Ciudad. Yo vengo con mi nena hoy, así que venimos en familia. Y que, bueno, de alguna manera le pongamos freno a este tipo de cosas o hagamos sentir por lo menos nuestra posición ciudadana. Yo creo que la Corte, a partir de la ley que se aprobó finalmente en Senado y de la reacción de la ciudadanía, seguramente va a ser un uso muy restrictivo de este fallo, que ha sido un error, evidentemente, porque toda condena por lesa humanidad no puede ser considerada bajo la ley del 2x1. Esto creo que quedó clarísimo. Y, bueno, ahora a partir de la ley, que ayer se votó en Senado, creo que va a haber un freno. Va a pasar por diputado, ¿no? No, no, primero fue diputado y luego la Cámara de Senado refrendó. Ella es ley, por lo tanto, con ese elemento creo que va a ser una aplicación restrictiva lo fallado por la Corte, pero de todas maneras creo que es necesaria la movilización. En Buenos Aires ha sido masiva, en distintos puntos del país también. Y en Salto, bueno, también con muchas caras conocidas, mucha gente que... Muchos sectores diversos. Sectores diversos, pero que siempre se han movilizado en relación a temáticas de derechos humanos. Tratamos de hacer nuestro pequeño aporte y sumar nuestro grano de arena. Cuando vi la convocatoria que era en todo el país, dije, bueno, siempre estamos mirando por la tele cómo se juntan los otros en las ciudades más grandes, como en Buenos Aires. Y pensé, bueno, ¿por qué no nos juntamos en Salto, en la plaza, donde hemos venido tantas veces por tantas causas? Si esta causa lo amerita, no se puede volver atrás en la política de derechos humanos. Los jueces estaban diciendo de bajar la condena, de que haya un 2x1, y me parece que es un retroceso, que no se puede ir hacia atrás, sino que tenemos que ir hacia adelante. Estamos pidiendo que las condenas sean más altas en todos los casos, y después estamos dándole un 2x1 a los genocidas. Me parece que ahí había un problema, y creo que la sociedad se va a pronunciar hoy. Ya el Congreso, por suerte, tanto la Cámara de Diputados como de Senadores, se pronunció, y creo que en esto los argentinos estamos todos de acuerdo, y está bueno encontrarnos en un lugar, todos, pensando parecido. Eso me alegra. ¿Vos creés que esta decisión de la Corte Suprema pudo haber tenido un empujoncito de algún sector determinado? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero bueno, cada uno sabrá por dónde viene. ¿Alguna devolución de gentileza de la época de la dictadura? Alguna cosa seguramente hubo, pero bueno, ahora se han dado cuenta que no hay consenso en la sociedad. Para ir a cosas que no se puede, y esto parece que no se puede, y que realmente es nunca más, y que tiene que haber justicia en la Argentina con los delitos de lesa humanidad, y también con todo el resto. Así que a la gente que estamos acá, somos más de lo que yo pensaba, así que estoy contenta. Esto obviamente tiene muchas... Buenas tardes, primero. Bueno, muchas aristas jurídicas. Seguramente que el fallo de la Corte debe tener argumentos sólidos, yo no lo he leído, pero argumentos sólidos y valederos, como para que se pueda determinar esta cosa. De cualquier manera, creo que hay responsables políticos de esto. Francamente, los dos nombramientos de los dos jueces, tratados primero por impulso de decreto, de incorporarse a la Corte, me parece que es una jugada realmente que ya arranca este resultado final. Y otra cosa que me parece realmente es que, bueno, muchos de los congresales que están en la Cámara de Diputados y Senadores, apoyaron el nombramiento pos rechazo del decreto, porque es anticonstitucional para nombrar jueces, pero después levantaron la mano y aprobaron. Digo, entonces, hay un montón de responsables para que estas cosas sucedan. Esto es mi punto de vista. No lo hago partidario, yo digo, porque en realidad muchísimos levantaron la mano y aprobaron. No lo hago partidario. A mí me parece que hay una negociación política detrás de todas las decisiones que se van tomando. Esa es la sensación que tengo. De cualquier manera, hoy nos convoca la Plaza San Martín. Acá estamos, vos verás que no somos muchos. Digo, cosa que a mí... Pero hay de muchas corrientes y de pensamientos distintos. No, 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 exactamente. Eso es lo que está bueno. Pero la verdad que somos muy poca gente. Pareciera que, bueno, que no interesa mucho esta situación. Total, a mí no me pasa nada, como en el 76, ¿no? Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Gracias. Gracias.